La historia de los celos de Karol G con Naty Natasha por Anuel AA Pero antes, recuerda que si quieres ser el ganador de una de estas tres prendas Solamente tienes que suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones Deja tu like, comentar tu artista favorito y la canción que más te gusta Y estará participando en este sorteo universal Comencemos Como ustedes saben que estos tres artistas están en una controversia De lo cual ninguno de los tres se ha referido al tema Pero han hecho varias publicaciones que se le puede atribuir a esta controversia Esta controversia no viene simplemente del comentario que hizo Naty Natasha Sino de varios episodios donde se le menciona a Naty Natasha en presencia de Anuel y de Karol G En una ocasión vemos que Karol G hace un episodio de celo Ya que Anuel AA cuando salió de prisión Este expresó que dentro de las femeninas urbanas con las que él quería grabar Era con Naty Natasha y no con Karol G Vamos a ver ese video del pasado para que entremos en contexto Karol como fue esa pregunta Esta pregunta te conmovió Cuando estábamos grabando el video de culpables Yo me siento en el carro y le digo Venga y usted por qué está grabando conmigo Si se suponía pues que dentro de tus opciones Era la última mujer con Naty grabarías Grabarías con alguna de las cantantes pegadas femeninas Karol G, Naty, 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 Becky G Con Naty, grabarías con Naty Me gusta como... Me gusta su música No, tampoco es fácil ¿Para qué es fácil? No es fácil Él me salvó a nadie Y él me dijo Pero vean, tú no lo habías Es por la fiesta y por la niña Y Karol G que está pegada a nivel internacional ¿Por qué no? Claro, no me gusta No, la... Jamás dije que no Pero primero que todo Antes que todo De grabar con quien sea De las mujeres Voy a grabar con Anita Pero la vida le cambió uno de los planes Y pues... Disse entender Ya que ustedes vieron esto Un año después Se le preguntó lo mismo A Anuel AA Pero junto a Karol G Este Se ríe Incómodamente Y le responde A dicha periodista Vamos a ver este video Para así terminar Y que me dejes tu opinión Sobre todo esto Que está pasando Recuerda Seguir participando En el sorteo universal Ya que pronto Estaremos eligiendo A los felices ganadores Lo hizo público Te pregunté Entre las féminas Quien sería la más impactante O la más llamativa Y con quien te gustaría trabajar O tener algún acercamiento emocional Y recuerdo que me mencionaste Snati Natasha Jennifer Lopez Es el cual cumpliste un sueño Y te fuiste en sentimiento Hablando nada más y nada menos Que de Karol G Después vimos todas estas imágenes impactantes Hicieron un gran video Juntos donde muestran un gran sentimiento Y muestran una relación Que a nosotros los milanios Nos tiene cautivados Porque queremos vivirla con ustedes ¿Qué ha cambiado de esa Anuel Que esa pregunta que te hice en ese momento A esta Anuel que está Al lado de Karol G Si yo me acuerdo bien Me preguntaste musicalmente No emocionalmente Emocionalmente también Porque todas las mujeres Ya mantuvias También me acuerdo de esa entrevista Y dije Nati Porque teníamos planes ya De un tema que se iba a hacer con ella Pero que nunca se terminó haciendo Y hasta que decidí hacer una colaboración Con una mujer Y tal vez con mi manejador Y le pregunté por Karol Escuché que Karol Me gustaba ver mucho trap Y para mí sinceramente La única mujer así que hace trap Y se escucha bien el Karol Y mi manejador me dijo Que ya siempre estuvo perdida En que el equipo trabajó ella En hacer un tema De que yo estaba preso Y pues ya con eso Nos tomó un interés Y terminamos haciendo el tema Y cuando la conocí pues De verdad el corazón que tenía Karol Es bien puro Y nunca había conocido Así una persona como ella Y pues por eso es que yo soy así con ella